...se excita más con los videos donde salen las mujeres, cuando tuvo un trío con su pareja y otra mujer, disfrutó mucho más del encuentro con la mujer. Y ella quiere saber si es bisexual, si es lesbiana, está perdida y confundida. No sabemos la edad, pero... Mira, yo creo que tiene que ver un poco por cómo estamos formateados en Occidente, que tendemos a ver las categorías en blanco o negro. Somos muy dicotómicos. Ya. Heterosexual o homosexual. Y nos gusta mucho meter las cosas en categoría. Clasificarnos. Clasificar. Ya. La orientación sexual está en un continuo de la asexualidad, y después heterosexual 100% puro y homosexual 100% puro. Generalmente los puros puros son teóricos, no existen. Ya. Y hay todo un continuo entre medio. Hay personas que... Matices. Hay matices. Ya. Entonces, no sé si tenga mucho sentido meterlo en estas categorías tan rígidas de... No, yo soy heterosexual, soy bisexual, soy homosexual. Pueden haber momentos en la vida que seas más homo, hetero, bi. No porque te sientas atraída por dos mujeres vas a ser homosexual. Porque muchas veces uno necesita definirse para poder plantarse en la vida y decir, ya, ¿pa' dónde voy, pa' dónde voy, qué quiero, qué soy? Esto del juguetero y todo esto... Ya, pero yo creo que no se puede definir no necesariamente cayendo en esas categorías tan rígidas. Pero entonces, es normal que un heterosexual como ella, que ha tenido pololo, como también nos cuenta, haya tenido un encuentro con una tercera mujer, una tercera persona que es mujer, y haya sentido más placer con la mujer que con su propia pareja. Sí, las mujeres son muy... ¿Por qué? Yo estoy de acuerdo con ella. Las mujeres son más sensuales de ver... Mucho más sensuales. Bueno, es que mira, hay un estudio donde se tomó una muestra grande de mujeres y se les dijo que vieran estímulos audiovisuales de... Eran mujeres heterosexuales y se les pidió que vieran relaciones sexuales entre mujeres. Ya. Y después se les preguntó si se habían excitado. Sí. Sobre el 90% de la muestra dijo que no se había excitado. Que no se había excitado. Que no se había excitado. Pero sobre el 98% de la muestra sí se había excitado en términos fisiológicos. Se habían lubricado, había aumentado la frecuencia respiratoria, cardíaca, etc. O sea, el discurso era como no... Se les miró y se les preguntó. El discurso fue no, no pasó nada. Bonita las niñas, pero nada. Pero lo cierto es que hubo respuesta fisiológica. Hubo respuesta fisiológica. Ya, perfecto. Bueno, sí, como decía Antonella, esto de la necesidad de identificarnos, de saber qué somos y cómo nos planteamos ante el resto, digamos. Un poco para buscar respuesta. Hay una... Se exige.